INNOVACIÓN LA TIDIDIDINA BALLA PORQUE SE ACABA Por el llanto que lloro Por pobre me despreciaste Para ti no valgo nada Te deslumbro más que el oro Que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas Eeeeh Se mandó por ganar ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Esa es la mariposa de Giovanni, la voz de la señora Latina. ¿Quién es que pudiera parar el tiempo de volar? ¿Quién es que pudiera con la experiencia de comenzar? ¿Quién es que pudiera tocar las cosas que sin más? ¿Quién es que quería? ¿Quién es que quería? ¿Quién es que quería? ¿Quién es que pudiera tocar las cosas que sin más? ¿Quién es que pudiera tocar las cosas que sin más?